Muy buenas noches, bienvenidos a 2020 al Congreso, les saluda Catiusca Torrezaibar y estamos a puerta de los próximos comicios. En este programa se conocerán las propuestas de los candidatos y hoy conversaremos con Omar López del partido Avanza País. Buenas noches, ¿cómo se siente? Buenas noches, Catiusca. Muy amable y más bien por la oportunidad que me dan de expresarme y llegar a la teleaudiencia. Me siento emocionado, pero faltan pocos días, ¿no? Hay toda una encrucijada que se va a relucir acá el 26. ¿Por qué participar en estos comicios que son tan cortos, tan solo un año? Bueno, la oportunidad me llegó como invitación y me sentí halagado. Además que mi propuesta básicamente va por la innovación. Bueno, entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para comenzar? ¿Por qué no se está enfocándose? Casi los problemas coyunturales son los que, digamos, la población se interesa más, pero no se está interesando por un norte. O sea, ¿qué nos viene en el futuro? La computadora cuántica, la inteligencia artificial, los brazos robóticos, van a desplazar a los jóvenes de los centros de labores mecánicos. ¿Se podrán ejecutar esas propuestas en un periodo tan corto? ¿Considera que tendrá espacio este próximo congreso para propuestas de innovación? Ya existen propuestas de innovación. Lo que tenemos es que reforzar ciertas medidas para que comiencen a funcionar. Digamos, los parques tecnológicos, como la idea principal es Silicon Valley, comienzan a dar pequeños frutos como parques industriales, pero hay que comenzar y seguir empujando el carro. Necesitamos comenzar a confiar en nuestras ideas, en nuestros talentos, en la capacidad de nosotros para comenzar a transformar el mundo. El mundo se transformó por pequeñas ideas como el fuego, la rueda, el bronce y la luz. ¿Por qué no creer que nosotros podemos transformar? Los genes que tenemos provienen de los incas, que nos dejaron un legado que pasa el filtro del tiempo, o un derroche de trabajo bien hecho, de creatividad, de técnica, de análisis. Entonces, nos toca comenzar a confiar en nuestras ideas, en nuestros peruanos, en el talento de nosotros. ¿Por qué cree que el tema de innovación no está en la agenda de muchos políticos? Lamentablemente porque no se está apostando por la innovación en Perú. Yo soy inventor, innovador, y muchos amigos que conozco, inventores, básicamente tienen una patente pero nadie las quiere adquirir. Básicamente el empresariado peruano está enfocado en sacar nuestros recursos o en traer otras cosas de cualquier lugar, pero no en desarrollar técnicas. Entonces, obviamente, bajo la naturaleza perspectiva, los que están, digamos, liderando, no ven el recurso del peruano. O sea, para mí el innovador, el inventor, es el recurso estratégico de toda nación que desea salir adelante. No están los recursos materiales, naturales, biológicos. Está en su gente. La materia prima. Así es. Entonces, bueno, muchas veces no toman a esa materia prima como recurso y básicamente están enfocados en otras cosas. Yo sí creo en el talento de las personas. Voy a nombrar a un inventor, nada más Fernando Valencia, que tiene un sistema de tratamiento contra el cáncer, un sistema de purificación de agua por plasma, un atrapahumos, un sistema de monitoreo de vehículos por placas electrónicas. O sea, existe talento. Existe capacidad del peruano de justamente dar ideas. Y también tenemos empresas como Smart City, saludo a Luisa Isaguirre, que está trabajando en un proyecto para, digamos, para el tráfico. Tomar una foto que es rastreable por Google, que te puede dar el punto de ubicación y la hora, y te dice si este vehículo, bueno, si tiene un montón de papeletas, te manda a la grúa. Si tiene palca clonada, te manda a la policía. Y si no, te manda a la papeleta. Pero comienzas a regular. Necesitamos controles. Pero uno tiene controles en nada. Cualquier ministerio, los hospitales, tenemos controles. Si no tenemos controles, no podemos hacer gestión. ¿De qué proponemos si queremos sacar la plata de un lado para el otro y no hay control? Vamos a aumentar el presupuesto. Yo no entiendo. ¿Qué hace que un inventor pase a las filas en la política? No hay mucha diferencia, digamos, en el rubro. Bueno, excelente pregunta. La verdad, yo creo que lo que hace que pasen estas cosas, me parece que son las estrellas que te ilumbran tu camino, porque los inventores creemos en algo disruptivo, en algo único, que cada persona tiene un talento. Algo especial, que lo hace único. Nunca ha habido nadie antes, ni va a haber nadie igual a ti después. Cada persona viene con una misión. Encontrar para que eres bueno, es de alguna forma, como decían los filósofos, la verdad te hace libre, encuentras tu verdad. Y cuando eres bueno para algo y comienzas a aprovecharlo para el bien de todos, te sientes feliz, te sientes libre, te sientes que no importa, ¿no? Ya dejaste un legado. El legado justamente tiene que ver con tomar conciencia de todo lo mal que puedes causar y no lo causas, y también de que puedes morir mañana y que dejas hoy. Señor López, ¿qué aportaría usted a nuestra política peruana? Bueno, la política peruana tiene mucho por desarrollar. Primero tenemos que comenzar que la democracia es una innovación. Los griegos comenzaron definiendo tres tipos de personas, bronce, plata y oro. Los de bronce eran los chamberos, plata, policías, y los de oro eran los sabios que ponían las leyes. Tenemos que escoger a personas sabias, porque los sabios intentan o son justos. La solución de sabios es un justo. El rey Salomón era un rey sabio porque era un rey justo. Pero nosotros tomamos referencias erróneas. Yo veo políticos que dicen, tengo experiencia en el Estado. Yo considero que ninguna empresa del Estado pasaría con 11. ¿Qué ministerio calificaría con 11? ¿El de salud, energía? ¿Cuál? Y otros dicen, soy gran empresario y vengo ahora a luchar por el Perú. Toda su vida ha visto dinero. Ha invertido y ha ganado. Y ahora se ha iluminado, ha ido al Dalai Lama. Es un absurdo. Va a seguir pensando en dinero. Necesitamos encontrar personas que sean conscientes. Y eso es que la conciencia viene con el sufrimiento. No lo aprendes tan fácil. Viene con estar en todo el espectro, estar en un lugar y en el otro. Yo tengo la suerte de haber trabajado en la mina. A 4.800 metros sobre el nivel del mar. ¿En dónde? En Chucapaca. He trabajado en medio de la selva, como he trabajado. También en los desiertos y en medio del mar. Es increíble verlo. Y entonces uno comienza a conocer el Perú, admirarlo y amarlo. Y más cuando uno se va a otro país y lo extraña. Pues extraña hasta cosas que no creías. Yo llegaba a Lima y decía, mi tráfico, mi smog. Pero uno extraña lo suyo, ¿no? Por donde vaya. ¿Se identifica con los valores de su partido? Porque se ha representado, digamos, un poco su partido por tener una visión sobre el enfoque de género, sobre el matrimonio civil. Más bien nuestro lideresa, Beatriz Mejía, que está en el número uno. Yo soy salesiano y soy pro vida y pro familia. Y tiene enfoques, también avanza el país, como una revolución de ética. Y también una revolución de trabajo y tecnología. Yo estoy a favor justamente de eso. Debemos empoderar, parte de mis propuestas es empoderar el emprendimiento. Los ejemplos los tenemos a la vista. Bill Gates y Steve Jobs son emprendedores. Comenzaron desde abajo. Pero si nosotros comenzamos a empoderar desde abajo, comenzamos a crecer. El crecimiento es piramidal. Mientras más tengamos en la parte inferior, pues más alto podemos subir. Es la base, es el cimiento. Pero si nosotros eliminamos a los emprendedores, casi los obligamos a la informalidad. ¿Qué tanto podemos crecer con una base tan pequeña? En un próximo panorama político, ¿cuál será la participación de su partido de poder conseguir escaños en este Congreso? Yo creo que mi partido viene con una especie de conocimiento de economía. John Nash, ese premio Nobel de Economía, que tenía un tratado justamente de una teoría de juegos. Si lo quieren ver, Russell Crowe hace una bonita película. Pero el punto es que comienza a atacar no el centro, no la capital, sino los alrededores. Igual comenzó Metro, igual comenzó Vitel, y poco a poco se va empoderando y se apodera, digamos, de lo principal. Avanza País comenzó en la Sierra de la Libertad y ha comenzado en provincias. Y está condenada al éxito porque comienzas como debe comenzarse, con las raíces, con la gente que está abajo, con la gente que sabe que hace falta, tomando conciencia. ¿Sí considera que su partido tendrá una oportunidad en este próximo Congreso? No, sí, estoy más que convencido. Mira, Roger Van Oech decía, no se puede tratar de solucionar los problemas de hoy con ideologías del pasado. Los problemas de hoy requieren ideas nuevas, partidos nuevos, gente nueva. Y Avanza País es un partido nuevo, con gente nueva. Pueden ver ahora a un inventor, también en las filas de Avanza País, hay un filósofo. Einstein decía, si quieres resultados diferentes, pues por lo menos cambia algo, porque no vas a seguir con lo mismo. La gente ya está un poco cansada de los partidos convencionales. Llevamos años con políticas extractivas. Desde los españoles nos toman a nosotros como una batería, ¿no?, para exprimir. O sacamos todo y le ponemos impuestos y toda la vida hemos estado en lo mismo. Necesitamos cambiar eso. 500 años, decía Maquiavelo, que los innovadores se vuelven enemigos de los que lucran con las leyes antiguas. 500 años que nos dicen que tenemos que apostar por la innovación para que esas leyes vayan cayendo por propio peso. Tenemos cuántas empresas que solucionaron un problema y que hoy por hoy desaparecen porque salió una idea nueva. Y no importa lo insignificante que sea, puede ser tan pequeña, pero puede tener un gran impacto. Los premios Nobel de 2014, tres japoneses inventaron el EDAZUL. Un pequeño e insignificante instrumento. Y con eso lograron ahorrar el 75% de energía. O sea, algo que tú te dices, uy, pero ¿cómo vas a ahorrar el 75% de energía? Pues simplemente con el EDAZUL. Si usted ahora en estos comicios no logra ser congresista, ¿seguirá tentando un sillón parlamentario en el que viene, en el 2021? La verdad es que no veo realmente. Para mí las cosas valen por esticiolas. Y para mí el hecho mismo de estar hablando a los peruanos que crean en sus ideas, el hecho mismo de estar acá parándome como un inventor diciendo que confíen en sus talentos y que quiero yo comenzar a hacer un ambiente para que esas ideas no mueran y que crezcan, vale la pena por sí. El hecho de llegar a congresista o no, para mí puede ser una herramienta como también no puede serla. Pero para mí el hecho de apostar todo lo que tengo, mi esfuerzo, mi tiempo, mis recursos, en algo que realmente creo, vale la pena por sí solo. Excelente. ¿Cuál es el eje de sus principales propuestas? Básicamente estoy enfocado en la innovación. Lo principal para mí es desarrollar en el alumno su capacidad. ¿Cuál es creativo, lógico, práctico, analítico? El alumno tiene que salir sabiendo para qué es bueno. Lo siguiente tiene que enfocarse en la inteligencia emocional. Ya comenzaron en Japón, en Chile. La inteligencia emocional tiene que ver con empatía, con habilidad social, con automotivación, autocorrección y autoconciencia. Tiene que salir del colegio sabiendo de qué es bueno e integrarse a un ambiente laboral. Eso es lo primero. Lo segundo es comenzar a dar beneficios tributarios a los emprendedores. Y más si vienen precedentes de una patente, de una tecnología nueva, porque va a ayudar a un montón. Luego tenemos que comenzar e instaurar la innovación en las empresas del Perú, en todas. Más en las instituciones nacionales. Tenemos muchos profesionales con muchos bonitos cartones, pero que no aportan mucho. Al final tenemos los mismos problemas repitiéndose. Entonces tenemos que decir, ok, señor, tienes un lindo cartón, una linda tesis, que ha demostrado que, bueno, el 99% de las tesis de los ingenieros están en las universidades, casi no han aportado mucho. Necesitamos que haga proyectos de innovación que mejore la eficiencia, que mejore los gastos, que mejore la atención. Esos son los que, digamos, deberían permitir en una jerarquía de competencias subir a puestos de mayor envergadura. Y lo final es materializar los centros tecnológicos de investigación, donde podamos nosotros llevar las ideas y que salga un producto, donde podamos nosotros disminuir la brecha de tecnología con otros países. Porque más cerca vamos a estar de África que de Estados Unidos, si no comenzamos a apostar en tecnología, si no comenzamos a apostar en la innovación. Y no es algo que yo crea, porque algo que creo es, puede creer en cualquier cosa. Es algo que está demostrado científicamente porque ya se ha comprobado. La ciencia es el entendimiento a través de la observación y la comprobación. Lo ha demostrado Corea, lo ha demostrado Japón, Estados Unidos, Noruega. Todos han demostrado que el norte está justamente en innovar. En un próximo escenario político, ¿cuál será su participación como padre de la patria? ¿Cómo nos va a representar? Bueno, yo represento básicamente al técnico. Hoy soy técnico y le digo a ti, Cenatino, José Pardo, Texú, Salesiano, incluso a los técnicos médicos, ¿no? Que es nuestro momento. El Perú nos necesita. Necesitamos subir en el siguiente escalón de tecnología. No vamos a desarrollar grandes técnicas. Necesitamos simplemente pasar la materia prima al siguiente escalón. Y eso lo van a hacer los técnicos. Los técnicos se eficientan los procesos. Los técnicos conocen los pasos por una determinada tarea. No vamos a hacer unos saltos cuánticos para cambiar completamente todo, pero necesitamos comenzar a dar el siguiente escalón, el siguiente paso. Y el siguiente paso está con los técnicos. El Perú necesita técnicos. Señor López, tiene dos minutos para dirigirse a las personas que aún no deciden su voto y explicarle por qué tienen que votar por usted. Bueno, querido peruano, básicamente Omar representa a un provinciano que viene de Huancayo rodeado de esas tradiciones y culturas y empapado del amor que tiene por su país y que en el fondo quiere luchar por lo que cree, luchar por justicia, luchar por innovación, luchar por el talento peruano. Bueno, básicamente yo me preocupo por este joven que va a salir del colegio y que no sabe qué va a hacer, ese padre que está preocupado porque no tiene trabajo y piensa, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Entonces yo considero que lo que nos va a sacar donde estamos justamente es la innovación, es comenzar a emprender y confiar en nuestras ideas, es creer en el talento peruano y para eso voy a hacer un ambiente propicio para que esas ideas den frutos, den flores. Y yo creo en ti y espero que me respaldes con tu voto. Gracias. Hoy estuvimos con Omar López, representante de Avanza País. Usted ya escuchó sus propuestas, saque sus propias conclusiones. Esto fue 2020 del Congreso. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.